Hay al menos dos versiones sobre su fecha de nacimiento. Muchas fuentes indican que nació en 1933. Sin embargo, otras fuentes incluyendo miembros de su familia indican que nació en 1918. Fue bautizada con el nombre de María Teresa Orozco Moreno. Inició su carrera como actriz en la década del 50 debutando en la película Tierra de Hombres. Pero donde dio a conocer su gran talento artístico fue en la telenovela Gutiérritus en 1958. Junto a Rafael Vanquels, interpretando a Rosa Hernández, la malvada esposa del protagonista. Allí es donde dio a conocer su gran capacidad para crear villanas. Que la consagrarían en su madurez. Desarrolló una amplia trayectoria que incluía cine. Teatro y televisión. En cine trabajó en películas como Las señoritas Vivanco. ¿Qué noche aquella? Simitrío. Y ¿Cuando los hijos se pierden? Su trayectoria en televisión abarcó telenovelas tan variadas como Una noche sin mañana. Las abuelas. Cruz de amor. Los ricos también lloran. Colorina, Bianca Vidal, agujetas de color de rosa y amor gitano. Entre muchas otras. También se desatacó como poetisa y compositora. Llegando a grabar discos. Y muchas de sus canciones fueron posteriormente interpretadas por grandes cantantes como Amparo. Montes y Daniela Romo. Se casó con Federico López Rivas. Y estuvieron casados hasta la muerte de él en 1989. Procrearon tres hijos. Salvador, María Teresa y Federico. Fue abuela de nueve nietos y bisabuela de quince. Su último trabajo como actriz fue en la telenovela Carita de Ángel para luego retirarse voluntariamente de la actuación. Solo hizo una aparición más en un capítulo de Mujer. Casos de la vida real. María Teresa Rivas falleció el 23 de julio de 2010 en el Hospital de Santa Elena, en México DF. F. Era una mujer muy sana y al momento de su muerte no padecía ninguna enfermedad. Por lo que su muerte fue inesperada e indolora. Al día siguiente fue cremada y sus cenizas fueron depositadas en el rancho La Pitaya, ubicado en. La Unión de San Antonio. Jalisco. De donde era originaria. Falleció rodeada de todos sus seres queridos, hijos, nietos y bisnietos, actores y amigos como Héctor Bonilla. Julieta Egurola y Leticia Perdigón también acudieron a expresar sus condolencias. María Teresa Rivas dejó su huella como actriz en México. Siendo una de las principales pioneras en telenovelas y la villana por excelencia. Su profesionalismo, entrega y talento dejaron un legado para la televisión, el teatro y el cine mexicanos. ¡Gracias!